Gente bonita, más y más terribles noticias. Tamaulipas, el estado del norte, un estado fronterizo acaba de registrar dos casos más de la variante Omicron. A poco menos o más o menos veinticuatro horas después de haber registrado el primer caso por COVID diecinueve de la variante Omicron. Son tres en entidad, lo que sumarían veintitrés, veinticinco, veintiséis según los datos oficiales de la Secretaría de Salud a nivel nacional. ¿Qué dice la Secretaría de Salud de Tamaulipas? Que son personas cincuenta y siete, sesenta y cinco años, hombre, mujer, son las dos personas adicionales, se mantienen con síntomas leves y estables. Ya sabes, empezaron a sentir dolor de garganta, molestias al pasar, fiebre, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dolor muscular, en general todo el cuerpo les dolía, síntomas clásicos de la variante Omicron, medios diferenciados con la variante Delta. Pero, ¿cuál es la parte preocupante de la nota? Nos dice la Secretaría de Salud de Tamaulipas que lamentablemente se cree que este contagio se haya dado por muchos proveedores de diferentes municipios, lo que automáticamente me pone a pensar cuál es la cadena que debería arrastrar la Secretaría de Salud para poder dar con los otros posibles casos, con el caso original de este contagio, y por lo tanto me pone a pensar en cuántas partes más de Tamaulipas no ya estará dándose los contagios, no ya estarán contagiadas las personas, simplemente no lo saben, o creen que están contagiados, pero por variante Delta, lo que también me pone a pensar, claramente no hay veintitrés, veinticinco, veintiséis casos en nuestro país, hay cientos, quizá miles, pero no se nos ha dicho, y no creo que se nos vaya a decir, porque una vez más una instancia oficial, en este caso, la Secretaría de Tamaulipas, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, nos dice, cancelemos fiestas, es mejor cancelar ahora y llorar después, pero no, Hugo López-Gatell dice que eso que dijo ayer Tedros, de cancelar ahora y de festejar después, no aplica para México. Una vez más, López-Gatell y el Estado, el gobierno, la cuarta T, minimizando la pandemia. Gente de Tamaulipas ya tiene tres contagios y seguramente son y serán muchos más, no me alegra, creo yo, necesitaba decírtelo, necesitaba entender, y tú también necesitas entender o hacerle entender a las personas que no lo están haciendo, que esto no es cosa sencilla, que no es cosa fácil librarse de la variante Omicron, que requerimos la dosis de refuerzo, ya se nos dijo, setenta por ciento de los infectados no estaban vacunados, así que hay que vacunarse, hay que decirles sí a las vacunas, las vacunas salvan vidas, y evidentemente es parte de combatir la pandemia, y ahora a la variante Omicron. Cuídense mucho, compartan, suscríbanse al canal, apóyame dándole like, y también ve y suscríbete al canal de tu profe de economía con Javier Vázquez. Me ayudarías muchísimo, los quiero. Bye, bye.